Estimados estudiantes un gusto estar con ustedes en esta oportunidad para abordar un tema muy importante las características de las personas con dificultades de aprendizaje como podemos observar en la lámina lo que puede ser muy sencillo para una persona para otra le puede costar o ser una carga muy pesada una tarea o una actividad que le ocasiona dificultad veamos qué características tienen estas personas existen más de 100 comportamientos específicos que puedan organizados en una lista por muchísimos expertos refiriéndose a las dificultades de aprendizaje sin embargo McCarthy en 1974 propuso 10 como los más frecuentes entre ellos tenemos la hiperactividad los problemas psicomotores la inestabilidad emocional los problemas generales de orientación los trastornos de la atención la impulsividad los trastornos de la memoria y el raciocinio las dificultades específicas del aprendizaje como lo son la dislexia la disgrafía la disortografía y la discalculia los problemas de audición y de habla y finalmente las señales neurológicas ligeras y equivocaciones irregulares en el electroencefalograma el niño con dificultades de aprendizaje ante todo no es un niño deficiente no posee una inferioridad mental global por un lado se defiende la diferencia entre dificultades de aprendizaje y el retraso mental ya que no se considera como causa de las mismas por otra parte también se defiende que puede existir concomitantemente siendo las dificultades de aprendizaje un problema secundario más bien al retraso mental la capacidad intelectual podría diferenciar a ambos grupos de sujetos tanto a los que tienen dificultades de aprendizaje como a los que tienen retraso mental veamos por qué si se considera que todos los sujetos con dificultades de aprendizaje presentan un coeficiente intelectual normal los que tienen retraso mental presentan un coeficiente intelectual bajo los sujetos con retraso mental presentan un nivel bajo en todas las áreas pero también un nivel uniforme entre ellas mientras que los sujetos con dificultades de aprendizaje no tienen por qué presentar un nivel bajo en todas las áreas de desarrollo pero si presentan pautas desiguales entre algunas de ellas miren ustedes vamos marcando la diferencia porque hemos dicho un niño con dificultades de aprendizaje no es un niño deficiente los dos grupos de sujetos presentan un bajo rendimiento académico aunque las posibilidades de éxito tras una intervención adecuada tras una intervención frecuente sostenida de las dificultades de aprendizaje naturalmente van a ser mucho mejores el niño con dificultades de aprendizaje posee en el plan educacional un conjunto de conductas significativamente diferentes en relación con la población escolar de no en general o denominada entre comillas normal este niño el niño con dificultades de aprendizaje es un niño normal en algunos aspectos pero atípico en otros aspectos de ahí la necesidad de analizar de estudiar para ver cómo podemos ayudarlo las personas con dificultades de aprendizaje en general presentan problemas de comportamiento discrepancia en el lenguaje y en la psicomotricidad aprende a un ritmo más lento cuando nosotros estamos con los niños pequeños y somos educadores de niños que recién inician la etapa escolar nos podemos apoyar en las experiencias en las observaciones que han tenido los padres ya desde el nacimiento de estos niños para ver cómo ha estado su desarrollo en cuanto a su motricidad gruesa en cuanto a su motricidad fina en cuanto a los saltos a los brincos a las caminatas que el niño hizo al adecuado uso de la mano de la visión y de la mano de la percepción que tiene el niño todas estas experiencias nos sirven a nosotros los educadores para comenzar a detectar el niño va bien en su desarrollo o el niño necesita poner atención en algunas actividades específicas que están demandando de pronto una intervención adecuada el niño con dificultades de aprendizaje o la persona en general que tiene este problema no puede beneficiarse mucho de los programas escolares regulares por lo que muchas veces no alcanza las exigencias y los objetivos educacionales mínimos manifiestan problemas para aprender o para adquirir conocimientos nuevos destrezas estrategias que son necesarias para la resolución de problemas y que van marcando su desarrollo evolutivo tienen dificultades para cambiar su comportamiento o sus conocimientos cuando están sumergidas o sumergidos en situaciones educativas manifiestan relativos grados de conciencia intencionalidad o voluntad para el aprendizaje de nuevos conocimientos destrezas o estrategias las personas con dificultades de aprendizaje presentan un desajuste o un retraso en el desarrollo de algunas áreas naturalmente hay que comprender que tienen un ritmo más lento de desarrollo que los niños entre comillas normales a pesar de que su nivel intelectual es normal manifiesta por lo tanto un problema de inteligencia práctica Adelman en 1978 nos presenta unos porcentajes muy interesantes veamos de 0.5 a 2% los niños con dificultades de aprendizaje presentan lesiones mínimas del cerebro del 2 al 7% presentan problemas de procesamiento de información visual y auditiva debido a problemas de integración visual y viceversa y un 10 a un 40% presentan debido a causas motivacionales desinterés, negativismo, hiperactividad, etc. ¿Sabía usted, estimado estudiante, que una de las dificultades de aprendizaje más frecuente en la etapa escolar es la de la lectoescritura? Este autor, Velutino, en 1977 determinó que la falta de información del sujeto sobre las claves fonológicas, semánticas, sintácticas que facilitan la identificación de las palabras es el motivo del porqué algunos sujetos presentan dificultades para la expresión y comprensión del lenguaje escrito es decir, no saber adecuadamente pronunciaciones, significados, normas, reglas, hacían que, obviamente, exista esta dificultad los sujetos con dificultades de aprendizaje no realizan una codificación eficaz de los estímulos lingüísticos lo que afecta a su vez la síntesis y el recuerdo de los mismos naturalmente la intervención no debe dirigirse al entrenamiento de aspectos perceptivo visuales o espaciotemporales sino que resulta necesario abordarla desde aspectos psicolingüísticos es decir, del análisis adecuado de cómo se adquiere y se utiliza el lenguaje muchas gracias por su atención